Oh, just let me, oh That clock keeps ticking like a metronome And my thoughts keep telling me to get me home Hey, muy buenas a todos chavales Aquí Messi Paddy comentando en el segundo capítulo De las mejores aplicaciones para Android Bien Para comenzar, comenzaremos con Dropbox Que es una aplicación que nos va a permitir Subir archivos Fotos, documentos A una carpeta virtual Es muy similar A Android Es decir, nosotros subimos eso a la carpeta virtual Y en el ordenador También nos descargamos Dropbox Y iniciamos sesión Y podemos acceder a esa carpeta virtual Y descargarnos lo que hemos subido en el móvil Y viceversa, podemos subir en el ordenador Los archivos y descargarlos Desde el móvil La siguiente aplicación es En tu mundo ¿Para qué sirve Endomondo? Endomondo es una aplicación de deporte Que nos va a permitir Calcular la duración, la distancia, el ritmo Y las calorías que realizamos Durante un deporte Yo lo tengo puesto En correr Pero se puede poner correr Natación Depende Si es el gratuito o el pro Además viene con el Google Maps En el que mediante GPS puede indicarle el recorrido Que tú quieras correr Bien, la siguiente aplicación es Evernote Que nos va a permitir Evernote Es similar a Dropbox Y a AirDroid Evernote nos va a permitir Crear notas Captura audio Y a juntar cosas Y mantenerlo sincronizado Con el ordenador La siguiente aplicación Es un juego Que es Fruit Ninja Que es una aplicación Que Básicamente Se basa en cortar fruta El objetivo es conseguir El mayor número de cortes Sin Que se ponga Las cruces tan Azules en rojo Porque se caiga alguna fruta Y no ha cortado O si le da una bomba Se acaba el juego Bien, prosigamos Muy importante También es Aunque no sea Aunque penséis que no es Flash Player Que nos va a permitir Ver Contenido Flash En internet Es decir Podemos meter Si no Si nos metemos en Youtube Y no tenemos Flash Player No vamos a poder ver ningún vídeo Y la mayoría de las páginas web Si no tienen Flash Player No muestran El total de su contenido Bien La siguiente aplicación Es File Manager Que vamos a poder hacer Con File Manager File Manager Nos va a permitir Poder acceder A todas las carpetas De nuestro Móvil Normalmente Si no tenemos una aplicación Que nos permita explorar Nosotros podemos crear En el ordenador Una carpeta Y no vamos a poder acceder A ella Porque no tenemos Este programa Bien La siguiente aplicación Es Gmail Que nos va a permitir Tener Actualizada Y disponible La cuenta De Gmail En el móvil La siguiente Aplicación Es para los futboleros Como yo Que es Liga de Fútbol Que nos va a permitir Mantener unos días Con nuestros dos equipos Favoritos Los partidos Los marcadores Comentarios Etcétera Bien La siguiente Aplicación Es Play Store Que es Como las dos Que os enseñé Aquí A ver Que se me mete Esta nueva Aplicación Como AppToide Y AppPlanet Estas dos Nos permite Descargar Aplicaciones De pago De forma gratuita Y Play Store Es la oficial Que son Los premios Descargar Las gratuitas Gratis Y las de pago Pagando Bien La siguiente Aplicación Es Super User Esta aplicación Es un poco especial Porque solo se puede Tener Si Tienes el móvil Ruteado Rutear el móvil Es fácil Y difícil Dependiendo Del punto de vista De donde lo mire Si queréis Que os explique Cómo hacerlo Ponerlo en los comentarios Y lo explico Por lo pronto No lo explico La siguiente Aplicación Es Viver Que nos va a permitir Hacer Viver Por Viver Lo que nos permite Es Llamar Y enviar mensajes Gratis A otros usuarios Que tengan Viver Y Yo creo que Por último Mencionar La famosa Aplicación Whatsapp Whatsapp Que es Pues Como el messenger Pero para el móvil Con el que Nos podemos Acribir mensajes Y adjuntar Vídeos Fotos Y Múltiples Archivos Y Comunicarnos Con otras personas Y Yo pienso Que eso Es Lo mejor Porque si hubiese Algo mejor Lo tendría Bueno Espero que os haya gustado Suscribiros Darle a like Y ya está Si queréis Aprender a Rutear el móvil Ponedmelo En los comentarios Y os lo explico Rutear el móvil Nos va a servir Para aumentar La memoria interna De nuestro Móvil Y Poder tener Más aplicaciones Que las normales Eso es todo Adiós Más aplicaciones 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 Más aplicaciones